Realmente hemos organizado esta disertación, esta jornada, para hablar de lo que es el ceremonial práctico, actual, dinámico, y también hablar sobre oratoria, que es el tema de Silvia. Lo mío es el ceremonial, la organización de eventos, y el tema de imagen también. Un poco de imagen que pueda servir a todos, en base a mi experiencia y a mi formación, que les sirva a todos en la vida, porque el ceremonial tiene que servir para mejorar la calidad de vida, las relaciones entre las personas, que haya un poco más de armonía y paz, buscando la asertividad en lo que uno hable, para bien de todos, para el mío y el del resto. Antes de recurrir al tema del oratorio, yo quiero preguntarle, cuando hablamos de ceremonial, siempre uno tiene el concepto de que ceremonial tiene que ser algo demasiado solemne, muy lejano, nunca voy a tener la oportunidad de hablar, digamos, hacer un discurso ceremonial. ¿Qué considera usted? ¿Qué podríamos explicarle al público de qué realmente es un discurso ceremonial? Bueno, realmente el ceremonial está conceptuado, como que está almidonado, pero en la actualidad, así como la persona evoluciona, el ceremonial también tiene que evolucionar. El ceremonialista tiene que fijarse en cómo es la persona, cómo es el ambiente en donde se mueve, y adaptar las reglas, porque no podemos vivir como las reglas de Europa, tenemos que vivir con nuestras reglas, y acá hay decretos que cumplir, si trabajamos para una empresa tenemos que cumplir con los estatutos de la empresa, y todo eso hace a un ceremonial adaptado a la necesidad del ámbito en donde nos manejamos, siempre respetando diferentes reglas, por ejemplo, el respeto a la bandera, sobre todo el respeto a la bandera, respeto a los símbolos patrios, respeto a las reglas, pero siempre buscando una armonía que nos permita ser mejor personas. Realmente es una necesidad para poder comunicarse, porque todo lo que hacemos es comunicación, buena o mala, entonces es necesaria una buena comunicación para alcanzar objetivos, hasta para ir a buscar una entrevista laboral, hay que tener nociones de respeto, de imagen, de buena actitud, conocer a dónde me voy a presentar para trabajar, conocer su cultura organizacional. Hay mucha gente que se queja que no consigue trabajo, pero tampoco a lo mejor conoce las herramientas como para llegar a un determinado trabajo. O un estudiante que sale mal en distintas materias y reiteradamente tampoco sabe la actitud que debe tomar para rendir un examen. Hay veces, a lo mejor estudió muchísimo y llegado el caso, le falta práctica, le falta conocimiento para tener una actitud positiva en cuanto a la vestimenta, entonces el que va a rendir para la facultad de Derecho tiene que saber en qué ámbito se maneja un abogado. Entonces ya tiene que empezar a pensar cómo se va a querer mostrar para desarrollar su tarea. O lo mismo una persona que vaya a un lugar vestida de rojo y resulta que su logo de la empresa es verde. Ya es una contra porque la persona que la va a entrevistar dice no, esta persona no tiene ni idea, no se va a poner la camiseta nunca. Y la necesidad en una empresa es ponerse la camiseta y trabajar para esa empresa. En realidad trabaja para él, pero tiene que rendir de acuerdo a la cultura de la empresa. Cualquiera puede ser un buen orador, todo lleva práctica, trabajo. Lo más importante de todo es un autoconocimiento, saber cuáles son nuestros límites y tratar de pasar esos límites. Todo orador tiene herramientas innatas con la que nace y luego es lo que yo justamente me convoca Rosita para venir a dar, enseñar todo lo que son las herramientas externas que podemos trabajar para que ese orador sea lo máximo posible que queremos ser. Depende de uno. A ver, tenemos que tener en cuenta que un orador es toda persona que tiene algo para decir desde un escritor, desde una bailarina, un vendedor, un peluquero, un orador, un disertante. Depende de nosotros esas herramientas que son las que estamos dando a conocer en el día de hoy, cómo las queremos usar, de qué manera las vamos a emplear. Tiene mucho que ver la personalidad que tengamos porque un orador que es tímido o es introvertido le va a costar un poquito más. Le va a costar un poquito más, nada más. Todo depende de dónde queremos llegar, dónde estamos y a dónde queremos ir y la práctica sobre todo de lo que queremos lograr y hacia dónde queremos llegar. Pero todo el mundo puede ser orador. En realidad yo tengo una frase que es lo que no se visibiliza es como que no existe. Entonces uno puede tener mucho conocimiento, ser absolutamente profesional, ser muy capaz, pero si no lo visibilizo como líder en mi equipo de trabajo, un líder debe no solamente motivar, sino que además debe ser el ejemplo de esa motivación. Si yo soy impuntual y creo que quiero que mi gente sea puntual, evidentemente no lo voy a lograr porque no lo estoy demostrando. Se tiene que visibilizar a través de qué, a través de la comunicación. Tiene que ser asertivo, que es lo que estamos tratando hoy. Buscar cuáles son las herramientas que hace que el otro nos devuelva el feedback de la comunicación en la compra de un producto, viéndolos a ustedes en televisión, cómo llego, qué comunico, de qué manera. Somos seres sociales, vivimos en una sociedad y debemos y estamos obligados a comunicar a través de la visibilización. Líder que no muestra lo que es, líder que no es líder porque no va a tener seguidores. Por último, quiero que ustedes, digamos, desde su posición como exponentes, perdón, como oradoras, ¿cómo han visto la respuesta del público? ¿Están participando? ¿Hay mucho interés de por medio? Cuéntenme un poco. Totalmente, realmente esto empezó a la mañana. Habían varios eventos en la ciudad, sin embargo, nuestro público es muy especial porque los eventos han sido todos diferentes, pero acá la gente que vino estuvo atenta todo el tiempo, entretenidísimos, participando del taller completo. Entonces, realmente es un campo que necesita mucho de esto, con la naturalidad, con la coherencia, poder transmitir las experiencias. Hacen mucho bien porque hay gente que le pasan cosas, pero no saben qué le pasa a todo el mundo. Y del error ajeno también se aprende, o de los aciertos también. Entonces, está buena esta apertura de poder contarnos qué nos pasa o qué hicimos, qué hicimos mal, qué hicimos bien. No siempre contar lo que nos hizo bien, también contar los errores que hemos tenido y le puede servir a un montón de gente. Estamos justamente trabajando en eso. Bueno, Rosita y yo nos conocemos desde hace varios meses, y en esta capacitación ella sabe que, bueno, conmigo no tienen otra por mi personalidad. Ahora volvimos del almuerzo, es la hora de la siesta y los tengo así. Pero creo que es la manera de hacerles sentir a ellos que lo que les pasa a los alumnos, nos ha pasado a todos, me pasa a mí, que llevo 27 años en esto, que nos va a seguir pasando, pero lo ideal es saber cuándo nos pasa algo de esto, cómo lo vamos a trabajar. Y estamos en eso, hablando de nuestras cosas, de lo que nos pasa y cómo podemos enfrentar esa situación. Y la verdad que está fantástico porque ha sido un día y está siendo un día sumamente relajado donde los alumnos y las alumnas se abren a contarnos y eso es maravilloso. Rescatar, que también está bueno que se abra esta idea de hacer foros de gente con diferentes profesiones u oficios, porque eso nos permite enriquecernos también. Abrirnos a esto, a contar lo que nos pasa, lo que podemos hacer y no aislarnos porque nadie se salva solo. Y más en estos momentos que estamos todos con dificultades, como vos dijiste, tratar de empezar a juntarnos y pensar que aunque lo mío sea muy poquito, siempre a alguien le puede hacer bien. Y si a alguien le puede hacer bien, seguro que me va a hacer bien a mí también.